¡Ella nos verá pistear una WP! Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esto de María Becerra. Vamos a ver qué tal está. Demostración. Cogemos, giramos, vemos como efectivamente... A veces parece que no, pero sí, ¿eh? Sale, sale. Se está acumulando gases dentro. Sube la presión, sube la presión. ¿Tienes prisa, María? Un poco. Sube la presión. ¡Bien! ¡Bien suena, eh! Es bonito y traicionero a la vez, ¿vale? Porque una se confía. Un bote, muy poco. Muy poco. 48 botes, mucho menos. Mucho más. 48 botes ya son. Ahí veníamos la repetición. 48 botes en esta tabla. Es que 48 botes. Muy poco también. Muy poco. ¿Quieres ir ya a 3.000 botes? ¿Qué le parece al Márquez de…? 3.000 botes. 3.000 botes. Que entre 3.000 botes. María, María, me encanta. Va a reventar todo. Va a reventar todo. Qué guay, cómo mola. 3.000 botes. ¡Ay, qué lindo! Ahí viene al lado. Ahí viene al lado. Que llegan, eh. O sea, que… Un momento, no pasa nada. Mancha es bicarbonato sódico. ¿Qué, y nos quedamos acá en el medio? Sí, tenemos paraguas. Pero tengo un paraguas para ti. Para que tú te protejas. ¿Y vos? Dios, que soy de Carabanchel, un barrio donde chispea pero no llueve. Entonces yo me… Yo me voy a meter aquí con María. Perfecto. La pone como casco literal. La pone como casco literal. 3, 2, 1, que comience la lluvia. Uy. Bueno. De primera, ¿sabéis qué? Sí. Tarda un poquillo. Estoy relajado. No preocupes. Estás, 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 estás. Venga, todos, sí. Aparte son 3.000 botes. Es imposible que se sincronicen todos. Pero no, pero cada vez bajó más de paraguas. Ahora está cubierto. Sí, pues es que sí. Que cubra su cara. Sí. Así está más bien. No, no, para que no te pide por detrás. Es un caparazo. Quiero que lo bajas y me encanta. Cuidado porque por detrás también hay. Ay, no se chace. A ver, el paraguas cubre bastante bien. Yo creo que no. Sí. Venga. Empieza, empieza, empieza. Empieza, empieza. Atrás todavía no empezamos. ¡Ahhh! 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 No, no, es que esto no para cuando tú quieras, Pablo. ¡Ahhh! 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 ¡Y Carbonato! ¡Bey, Carbonato! Bravo, Bravo. ¡Bravo, Bravo! ¡Ajá! ¡Vale! Y ahora, continúa. Quedan un par todavía. ¿Qué? Me lo llevo. ¿Cómo paramos esto? ¡Eh! ¡Ajá! Ahí quedan un par, eh! Ya está. Y mira qué sonido, que es bueno ha quedado. ¡Shh! Muy lindo el sonido. Qué cervexencia alrededor. ¡Ajá! Yo creo que ya podemos, ¿no? Yo creo que sí. Ya ha parado. Como mucho, puede saltar uno. Muy bueno, muy bueno la verdad Ahí este, digamos el experimento y eso Que luego se tira, me encantó Desde que trabajaron la mesa prácticamente Ni siquiera la había volteado y estaba Estaba asustada, estaba asustada Pero se relajó cuando Miró que empezaron a salir de poco a poco Porque yo creo que todos esperábamos que de una Sí, 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 pero no Obviamente de poquito a poquito Entonces ya se relajó Pero es que yo también empecé Es que el que fue el primeritito El de prueba, sí sonó como que más fuerte Entonces imagínate Por tres mil Eso iba a estar potente, pero no Luego fue más relax y todo Lo disfrutó después Se divirtió Pues nada, eso fue todo por la reacción de Abra Pueden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y nos siguieron en nuestras redes sociales Y la ven estas otras reacciones Y esperen más